Ni el estado de excepción logró frenar la crisis en el sistema penitenciario durante este 2019. Un año marcado por la violencia, la inseguridad, la corrupción en los centros penitenciarios, donde mafias se disputan el poder y el ingreso de armas y celulares, sigue siendo el eslabón perdido para las autoridades. Un reportaje ahora de Bessy Granja. En 2019 el sistema carcelario enfrentó su peor crisis. Desencadenando una ola de violencia. El primer asesinato ocurrió en la cárcel regional 8 de Guayaquil, donde Giancarlos R., alias Django, ejecutó su tercer crimen dentro de una prisión de máxima seguridad. A uno la revisan todo, hasta casi la desnudan. ¿Cómo puede haber un arma allá adentro? Un mes después, Francisco C., un ex policía sentenciado por tenencia ilegal de drogas, recibió siete balazos de otro privado de libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Él corre a la celda, cierra la puerta y no lo dejan pasar. Donde viene el otro hombre, le dispara, mi hijo cae. Ambos crímenes fueron cometidos con armas de fuego y evidenciaron los problemas de seguridad y corrupción. ¿Y cómo hay armas al interior de las cárceles? Las mafias que les interesa ingresar droga, ingresar armas. Los asesinatos fueron grabados con celulares. A pesar de que el ingreso de estos es un delito, las redes sociales expusieron la violencia revelando el caos y la falta de control en los centros carcelarios. El problema en el interior de las cárceles son siete bandas que disputan el liderazgo y que utilizan a sicarios o utilizan actos delictivos. Las mafias organizaron también el ingreso de una falsa ambulancia a la cárcel regional 8 de Guayaquil, cargada con electrodomésticos. En el vehículo iban dos mujeres vestidas como enfermeras. Por este caso, policías están siendo investigados. En las cárceles se contabilizaron 39 mil presos, 13 mil más de su capacidad. Esto, sumado a la violencia y la corrupción, obligaron al gobierno a declarar la emergencia del sistema penitenciario. Los reos tienen celulares, los reos tienen armas cortopunzantes. Algo tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Militares y policías se unieron a esta tarea. Separar a quienes estaban en pabellones casi mezclados. Pero no lograron frenar los crímenes. Durante un motín, fueron asesinados seis presos de la penitenciaría del litoral. Una de las víctimas fue arrastrada. Le colocaron un colchón encima y le prendieron fuego. Los incidentes provocaron la salida de las autoridades. Edmundo Moncayo, un general de policía en servicio pasivo, asumió la dirección de las cárceles. Le quisiera decir que quisiéramos tener centros de rehabilitación en los que no haya hacinamiento. Pero encontramos hacinamiento. Que existen equipos técnicos. Casi todo ha sido destruido por las mismas personas privadas de la libertad. Cuando se creía haber visto lo peor de la ola de violencia del sistema penitenciario, William Poveda, alias El Cubano, fue baleado, decapitado e incinerado. Incluso dos reos patearon su cabeza en la cárcel regional 8 de Guayaquil. Diciembre cerró con más muertes. El excapitán del ejército, Telmo Castro Donoso, fue apuñalado en la cárcel regional 8 de Guayaquil. No se descarta que el crimen se relacione a los nexos del fallecido con el cartel de Sinaloa y su alianza con Joaquín el Chapo Guzmán. El estado de excepción duró 90 días. Pese a esto, el año cerró con 32 muertes violentas en las cárceles. La mitad se cometió durante la emergencia.